Era feliz en su matrimonio Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Mientras escribía mis versos Dime niña quién era Mientras mandaba flores Por primavera Que en cada nueve de noviembre Como cierres y sargentas Y me mandaba un ramito de violetas A veces sueña ella y se imagina ¿Cómo será aquel que a ellas tanto lastima? Será más bien que un hombre de pelo caño Sonrisa abierta y te cura en sus manos ¿Y será quien? Sufre en silencio ¿Qué puede ser su amor secreto? Y ella es quien no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores por primavera? 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 Que en cada nueve de noviembre ¿Quién te mandaba flores por primavera? ¿Quién te mandaba flores por aujourd'hui? ¿Quién te mandaba flores por...? Gracias por ver el video. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo, ella es así feliz de cualquier modo. Porque él es quien escribe versos, él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada mira a su marido y luego se calla. Él te escribía mi verso, dime niña quién era. Él te mataba flores por primavera. En cada nueve de noviembre, como si es que sinergita así, te mandaba un ramito de violecas. La 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 La, 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 la